Spoilers de Juan Manuel de Rosas. Se enfrenta a Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Francia, Inglaterra, con unitarios, con pueblos originarios, con hacendados y seguro con encarnación, que tiene una cara de mala tremenda. Fue dos veces gobernador con poderes especiales de Buenos Aires. Hace todo esto desde la nada y en la nada terminará sus días. Esto es Rosas en 10 pasos, no más. De Rosas, por lo que leí, lo que estudié, aparentemente dice que fue un tirano. Es el concepto que tengo. Vendría a ser una especie de, como se dice, como Chávez. Una onda así, sería, supongo. Querido y no querido, viste. Considero que fue un defensor acérrimo de la nación, fue todo un patriota y todo un prócer. Siempre fue un defensor de la nación argentina, un defensor del imperialismo y la conquista que quisieron imponer los ingleses y los franceses. Es un defensor de Sudamérica al ataque constante que sufrimos hasta hoy en día. Rosas, lo único que me acuerdo es que en su gobierno realizó una medida para suprimir lo que es la libertad de prensa y, bueno, obviamente, alinearse de ella. Estoy con la memoria medio floja, pero sí que soy peronista y es Rosas y Rigoyen y Perón. Yo, en realidad, no conozco mucho a Juan Manuel de Rosas porque tengo un problema con la política y también para recordar mucho y no sé mucho. Bueno, lo que recuerdo de historia argentina, de haber estudiado historia argentina, es que tuvimos un gobernador para el año 1800 y pico en Buenos Aires que se llamaba Juan Manuel de Rosas, que fue muy querido por sus seguidores y bastante odiado y temido por la oposición, que hasta lo llevó a tildar de un tirano o de un dictador. Los historiadores argentinos lo pintaron Juan Manuel de Rosas como una figura política argentina polémica por pertenecer o estar del lado de los unitarios en la disputa discursiva de unitarios versus federales. Pero me parece que esa discusión y ese debate tiene que ser enriquecido. Hace que pensemos, hace que hablemos de nuestros orígenes. Para mí Juan Manuel de Rosas es un patriota. Es un patriota que estaba de este lado de la grieta. La grieta no empezó ahora, no empezó hace 500 años. Es un patriota. El chabón se llama Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio, es porteño el vago. Nace en una familia de plata, pero no estudia mucho, lo cual es raro. Es bien sabido que los ricos tienen muchos estudios. A los 13 años se enlista para la reconquista de Buenos Aires. Había que rajar a los ingleses de acá. Pero después se dedica a trabajar las estancias de su propia familia. Esto le encanta, pero mala onda con la vieja que lo quería controlar. Deja de lado a su familia, se casa con Encarnación Escurra, hace una sociedad propia con Terrero y Dorrego, no el gobernador, el hermano, y se cambia el apellido de Rozas a Rosas. Es interesante que Juan no estudia en Europa, no usa el dinero de su familia. ¿Vieron esa palabra meritocracia? Bueno, vendría a ser más o menos eso lo que va a pasar a la vida del chabón. Lo opuesto de la meritocracia sería que papi y mami paguen por tu educación, viajes, obra social y, claro, sean los inversores principales de tu primer emprendimiento. Así que ya sabes, papi, con uno o dos millones verdes que me des, el canal sale volando. ¡Qué lindo sería! Juan es el primer líder político en acercarse a las masas. Se codea y colabora con gauchos, con negros, con la gente más pobre de la ciudad. Sus vínculos con los aborígenes son tan cercanos que habla la lengua pampa. Y sin embargo, representa los intereses económicos de los hacendados. Déjenme decirles que estudiar a Rosas es como leer a Jorge Luis Borges, pero escuchando de fondo Daddy Yankee. Una cosa sin parangón. Lo de la hacienda le iba re bien. Re bien. Capo de administrar estancias. Podemos decir que es el Messi de los administradores de hacienda. Pero, ¿por qué restaurador de las leyes? Que seamos honestos, es un gran título para poner en LinkedIn. El restaurador de las leyes. La cosa es que para que te digan así, tiene que pasar todo. Empezan las guerras civiles. Invaden el baile, se ponen hostiles. López y Ramírez ganan en Cepeda. Hay que hacer algo, esto así no queda. Rosas es el hombre que entra en escena. Ayuda a Dorrego a acabar la pena. Dorrego se sube y Santa se asalta. Le bajan la caña y Rosas no salta. Apoya a Rodríguez, un nuevo gobierno. No, Rosas y Rodríguez juntos son un fierro. La tru de Dorrego se niega a rendirse. Y toman la plaza, no piensan en irse. Rosas se presenta viniendo del monte. Con sus colorados son como bisontes. Atacan la plaza montados y en armas. Tremenda masacre, se pierden más almas. Rosas quiere paz y acomoda a López. Treinta mil cabezas lo compran al toque. Juancito se vuelve a andar en la estancia. Lavalle se vuelve, se va a poner rancia. Allá en Brasil se ganó la pelea. Dorrego acá sufrió de diarrea. Lavalle sacado que quiere matar. A Dorrego él goberna, él va a fusilar. Ahora la cosa se pone salvaje. Estos unitarios son un malevaje. Que vuelva Juancito y ordene como antes. Se une a López, se paran de guantes. Se firma un pacto allá en Cañuelas. Con dulce de leche como las abuelas. Rosas y Lavalle ahora hacen las paces. Unitarios magros no cumplen las bases. Es como yo digo, no hay mas unitarios. Toditos de rojo, no hay mas unitarios. Dame los poderes, muerte a los salvajes. Mandamos los rojos, muerte a los salvajes. Es como yo digo, no hay mas unitarios. Toditos de rojo, no hay mas unitarios. Dame los poderes, muerte a los salvajes. Mandamos los rojos, muerte a los salvajes. Y así es como derrotarse a tus enemigos, te volvés gobernador con superpoderes, caudillo de Buenos Aires y restaurador de las leyes. Rosas es gobernador de la provincia dos veces. La primera, luego del asesinato de Dorrego. Y la segunda, luego del asesinato de Quiroga. En ambos casos, con superpoderes. Extraordinario estanciero era Rosas. Y por eso quería a Buenos Aires tranquila. Para laburar su hacienda, que es lo que le sale bien. Y no quería compartir los ingresos del puerto con las demás provincias. Y eso hizo como gobernador. Ganar plata. Digo, el orden y el progreso. Orden y progreso. Juan mantiene las relaciones internacionales delegadas en la provincia de Buenos Aires. Y además, aleja la guerra de la ciudad tanto como puede. El mapa de nuestro país en esa época se veía de la siguiente manera. Che, buena expansión metimos en 200 años, eh. Los regarcamos a todos los de alrededor. Juan hacía a todos vestir de rojo. No porque fuera independiente o argentino junio. Sino porque estaba baneado el unitarismo. Los colores azules prohibidos. La devidencia pulsó obligatoria el poncho rojo a la moda. Rosas también persigue a sus detractores con su propio grupo armado. La mazorca. Si hacía lo que él decía, se impartía su justicia. Sin embargo, Rosas respeta las instituciones. Se acerca a la legislatura porteña cada año para que le reiteren su posición. Y además, llama a elecciones. De las 60.000 ish personas que había en la ciudad, votaron unas 9.000 ish. Y casi todas por él. El triunfo fue tal que Sarmiento, su enemigo, lo felicitó por escrito. Esto lo aclaro porque a mí me confundió mucho tiempo. Vuelta de obligados se llama el lugar donde se dio la batalla. Hay como una vuelta que hace el río. No es que los obligamos a dar la vuelta. Si no funcionó la muralla china, chicas, esto tampoco. Franceses argentos son hincha pelotas. Se niegan a hacer la colimba marmotas. Rosas se enoja, se niega a ceder. Los franceses quieren su brazo torcer. Bloquean el puerto, invaden la isla. Los franceses afán de hacer la colimba. Brown en Uruguay tiene una agarrada. Los anglo-franceses los dejan de almohada. Franceses, ingleses, son todos piratas. Quieren usar el río, vender sus baratas. Se mandan de frente rosas remolestos. Se mandan pa' dentro, no pagan impuestos. Los anglo-franceses están imperiales. Se vienen pa' acá a vender materiales. Por el Uruguay y por el Paraná. Quieren invadir, no sirven pa' na'. La valla que va por tierra rosa gana la contienda. Otra invasión inglesa con franceses en la mesa. Veinte buques nos atacan con malezas unitarias. Y en cañones de la armada. Acá Mancilla separada. Mancilla se aposta a hacer la defensa. Cañones, barcazas, cadenas bien densas. Con un velerito solo ahí parado. Se planta bandera al pirata aliado. Se pone recuenta, sangrienta la cosa. Acá hay valientes en la banca rosa. Visitan, te ganan y pasan la vuelta. Cortan las cadenas, se abren la puerta. Invaden al pedo, no venden naranja. En el interior se les cava la zanja. Hasta San Martín reconoce a Rosas. Que firma la paz y termina las cosas. Echando ingleses, pateando franceses. Se la pasan Rosas en todas las veces. Se llena de piñas el bando unitario. Se la manda Rosas, que es su calvario. Encarnaciones curra, hurra, hurra. Rosas va al desierto. Encarnaciones Buenos Aires. Federales divididos. Sismáticos con balcarce. Apostólicos con rosas. Apostólicos, apóstol, ¿les suena? Encarnaciones curra, hurra, hurra. Reunia aliados. Organiza manifestaciones. Agrede opositores. Vía toda la ciudad. Encarnaciones curra, hurra, hurra. Organiza la revolución de los restauradores. Complota, manipula, engaña. Bloquea la ciudad de Buenos Aires. Complota, manipula, riega alimento. Cae el gobierno del alcance, hurra, hurra. Mucho menos que un bloqueo. Con balear la casa a algún opositor, alcanza y sobra. Cae el gobierno del amante, hurra, hurra. Encarnaciones mala, fea, cruel. Pero claro, es así porque ella es la que manda en Buenos Aires. Hurra, hurra. Algunas cosas de color sobre el chabón Rosas que no pienso dejar afuera son. Entre sus dos gobernaciones. Rosas encara una campaña al desierto contra los indios. Con una política muy clara. O les paga tributos a cambio de la pacificación o la guerra. O la asimilación. O la destrucción. Plata. O plomo. Tenía bufones que lo entretenían tanto a él como a sus invitados. O al rey medieval. Él se divertía diciendo que eran los novios de Manuelita, su hija. Oh, sobre. Rosas era apoyado por las mujeres negras. Claro, él había estado con los grupos africanos desde el principio. Y ellas tenían su propio grupo violento. Las mazorqueras. Junto a su esposa encarnación, adoptó y crió al hijo ilegítimo de Belgrano. Bartolomé Mitre, el futuro presidente de la nación, fue despedido por Juan Manuel de sus haciendas. Porque según este, era un bueno para nada, que lo único que hacía era buscar una sombra para sentarse a leer sus libros. Como si educarse y leer fuera llevarte a algún lado. En un momento propuso canjearles las Islas Malvinas a los ingleses por una deuda que teníamos contraída con ellos. El empréstito o barring, uno de esos. Los ingleses argumentaron que no podíamos pagarle con algo que ya les era propio. ¡Fueron una mierda! La mazorca, la mazorca, la mazorca. Sociedad restauradora, mazorca. Clase media, gente humilde, empoderados. Brazo armado, herramienta de represión, maleducados. Mazorca, dos puntos. Más orca. Mazorca, dos puntos. Los granos se unen para volver la mazorca más fuerte. ¡La unión hace la fuerza! Mazorca, dos puntos. Elemento con el cual se ajusticia a los disidentes específicamente metiéndoselos por culo. La mazorca. La mazorca. La mazorca. Caseros y la caída. Sin una constitución federal, Buenos Aires mantenía el control de la finanza del país, cobrando o no impuestos a los materiales que Rosa dijera, a través de la aduana. Esto era un mal negocio para el hacendado, caudillo y entrerriano como yo, Urquiza. Y como las guerras siempre son por plata, bueno, allá vamos otra vez. Para 1852, el ejército grande, compuesto por fuerzas de Brasil, Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, los unitarios exceleados, se enfrenta al ejército de Rosas. 25K de Urquiza contra 22K de Rosas. Juan plantó bandera en el palomar de Caseros. Sí, se criaban palomas en ese edificio redondo que aparece cuando volvías caseros. La batalla dura poco, es bastante desorganizada, no hay tantas bajas, pero Rosas es vencido. Y pide asilo en la embajada inglesa. Huye a Inglaterra con sus papeles, unas pocas pertenencias y su hija Manuelita. No se lleva riquezas, sus bienes son todos confiscados tras la derrota. Sus haciendas solían estar en lo que hoy son los bosques de Palermo. Rosas vivirá sus últimos días en su farm o granja de Southampton, cuidando de sus pocas gallinas y vacas, tomando mate y comiendo alguna carne asada. Y ese es nuestro video de Juan Manuel de Rosas, un personaje muy parecido a Poli Turgoyen. Ha, no, no, mentira. Un personaje muy importante de nuestra historia. Aprovecho para agradecerle a Agu Volta, a Poesía Estéreo, que les robamos el formato y no se enteraron, y a Logan, que se va a despedir de nosotros con un poquito de improvisación en su estilo. Mandaba cualquiera, era como si fuera una fiera, pero algunos querían que no interfiriera. Ay, te cuento de estas cosas. Este video fue sobre Juan Manuel de Rosas. Era un chabón que disparaba armas y tenía sus granjas. Pero bueno, el loco estaba bien parado en esto de las Américas, porque defendió su tierra, aunque algunos fueron como culebras. Ay, es que la destreza. Cuando dijo, te doy 30.000 cabezas de ganado, el loco estaba recebado. Yo mientras tanto estoy con el verso improvisado. Ay, estos ritmos no sé si son mejores, pero el rap es como lo mismo que el folclore, porque también somos payadores de la tierra urbana donde crecen muchas flores. Pero estos ritmos son los que tenían también los cantautores. Ay, es lo mismo, es afro-latino. Cuando saco los ritmos, a veces largo este eufemismo, que es como un teorema. Algunos me dicen, eh, ¿cuándo vas a hacer un tema de flema? De Ricky Spinoza, pero tengo este Ricky pa' las prosas. Algunos son las víctimas de esta lírica que son hermosas, como las medias lunas. Algunos querían verme en el medio de la bruma, como un turco en la neblina. Pero estoy en Argentina, por eso siempre tengo disciplina. Entonces te digo que Argentina es un país hermoso al que le encantan las rimas.